¿Qué pasó? Patrón tiene visita. ¿Ya llegó el abogado? Vamos a ver qué me trae. Eso, señora. Ya ya van para el cuarto de visitas conyugales. Lo mandó limpiar y todo. Nunca oí mencionar a la vieja esa. Pero ni aquí, ni en las noticias, ni... Pues menos podemos... Pues no, ya parece. Un hombre cuando se quiere acostar con otra le va a decir, oye, discúlpame, pero te tengo que advertir que soy casado. No te quiero lastimar. ¿Dónde se ha visto? Es que yo pensé que... Yo nunca te he pedido fidelidad. Y tú nunca has sido lo suficientemente discreto como para que yo no me entere. Pero si tú te enamoras de otra mujer, te lo juro que te mato. Mi matrimonio ya no funciona. ¿En serio? Júrame que lo que tienes con esa mujer no es nada serio. Te lo juro. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.